Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a pasar de compra de compras al lado de San Pacerillo Pacerillaje de Aranel Gustavo Díaz de Pechampo ¡Vamos todos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 a los las hamburguesas y entonces pues esperemos que les haya gustado el videíto y un saludo para toda la gente bonita de mero tepetongo zacatecas y de todos los ranchos circunvecinos es allá de ándeles a los hitos a esta aire entonces cuando nos despedimos racita de antemano muchísimas gracias y esto es puro tepetongo zacatecas méxico puro el salitre tepetongo zacatecas méxico donde se celebró una boda ahora aquí con la banda corona del rey y si no la creen pues aquí ustedes van a ver con sus propios ojos mire y aquí están aquí hasta los de la corona del rey se van a echar una hamburguesa de carritos las mejores ahí de puro jerez zacatecas puro corona del rey saludos saludos de dónde es la corona del rey de mero mazatlán ahora le puedes cuánto es la que es la población ahí de mazatlán cuántas personas o sea 60.000 70.000 más o menos aquí unos 100.000 lo que medio millón o no está grande pues de 500.000 ahora le apuesta grande puede ser no pues bienvenidos acá andan pegando machina capa para zacatecas acá para estos rumos de entonces bienvenidos y la ya la ya la ya la armaron ya donde quiera cementa está allá en el norte en eeuu la la corona del rey entonces ahí viene la verdad más miran que la corona rey ahí van ahí van ahí vamos todos si yo soy ahí hay grabó vídeos ahí de jerez soy el toto segura el toto segura y de jerez entonces ahí estamos ahí si me miran otra vez pues yo soy el toto segura echele ganas de ya está pues pues ahí está ahí de las hamburguesas de acá carlito siri anda la gente viene entrada e ir a la hambre no no ya da hambre ya es hora de que damos otra vez adiós 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 entonces pues ahí está el ambientazo me recita ojalá que les haya gustado el vídeo y cuando nos despedimos de ahí está el ambientazo bien bueno aquí en el salitre en el salitre tepetongo zacatecas méxico y de antemano pues muchísimas gracias y ahí les encargo a toda la raza cabe de estos ranchos acá de 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 tepetongo a él les encargo que tiren paro suscríbanse a mi canal el toto segura vídeos listo listo carnal ahí está que de qué la botella que o no no usted usted no tomó tengo 44 44 años sin pistear usted usted llegue le llegue no no pero que es el modo de un bar a ver pues luego le guste mero aire andele eso es todo y el saludo te pone saludo al bar el mor y todos sus clientes ándele y dónde está la interpretación dónde está en huejucar huejucar y qué anda haciendo la gente de huejucar jalisco acá venimos a ver la corona eso es todo es lo que le están diciendo los de la corona que mucha gente de diferentes lados que ya agarraron mucha fama y que ya venimos de lejos a ver la corona del rey no pues provecho échele ganas de ahí está mire la gente del bar juejucar jalisco es ahí está el mor legendario maestra ya está ya está ya está ya está ya dijo pues entonces ya ahí están ahí está el ambientazo entonces pues ya vamos a pasar a retirarnos entonces aquí aquí se rompió una taza y cada quien para su casa así de facilidad qué tal de baile pues que no se la pasaron para mar y donde donde son de saletre y ahora le puedes ya está que está feliz o el baile chico nada no no pues ahí venimos todos a ver la corona al rey ya está yo soy ya me vengo de jerez de allá de soy el toto segura el que grabó vídeos ahí de jerez entonces aquí andamos echándole también ganas aquí grabando los vídeos más perrones de ahora le puedes ya está échele ganas puro salitrillo es ahí está la gente del salitrillo presente la gente de huejucar entonces a pues ahí está el ambiente un poco que acá se quieren agarrar para acabar la chica y si entonces pues vámonos vámonos y hay que partir camino listo y aquí ya se quieren hacer los trancazos pero mejor vámonos porque la cosa que estoy yo solo y no conozco a nadie y se me pueden echar encima ya ve o sea de cuenta como aquí no conozco a nadie entonces la cosa que si los grabó algo se pueden molestar y luego me agarran en bola a mí y luego no conozco a nadie no tengo que me de que me tire paro yo solo si le entro a cualquiera pero pero no es no es el chiste no es el chiste de echar echar plaito entonces pues vámonos mi recita vámonos vámonos esto es aquí a esto es aquí hasta el salitre tepetongo zacatecas méxico y ojalá que que se haya pasado una muy agradable muy agradable tiempo aquí en el salitre tepetongo zacatecas méxico viendo los mejores vídeos los vídeos más perrones de entonces hay nomás para que mire aquí como que pasa un arroyito y de como que pasa un arroyito aquí por aquí a ver vamos a ver o si ahí está si se quita como una pues por eso hay que hay que un puente y de que está la rodita y de aguaje y adiós adiós échele ganas saludos entonces ahí está ahí ahí está ahí la gente ya se va entonces hay para que miren cómo está el ambientazo fíjese y allá me reconoció por ahí alguien es ahí me dijo que el tonto segura y le da gusto que lo reconozcan uno y acá ando en otras tierras no ando en mis tierras se acabó una gaca que tampoco pasó que porque está tapado esto que es o si ya está tapado pero si era un pozo y era un pozo por ahí de una pila pero lo último lo taparon no sabe qué pasaría pero era un posible cuando no había agua y dejar está un pilar y sabe que o a lo mejor tenían luz y compiaban el agua también bueno de primero no de primero se acaba el agua con puras tinas pero ya después hubo luz y ya después sacaron sacaron al agua y le vamos a darle poquito para acá para acabar el vídeo en media hora y aquí qué entonces iré para que miren esto es el inicio no es alitre que tomó zacatecas méxico cabrón y aquí porque está esta parte aquí está esto porque está subido aquí no sea esta calle aquí y ahora pues ahí está mi recita para que vean aquí cómo está el movimiento aquí en el salitre que tomó zacatecas méxico fíjese y ahorita ya de la noche la una veintisiete de la mañana una veintisiete de la mañana y aquí no vale todo dando para que mire cómo está el movimiento nada más para acabar el vídeo en medio ahorita que no le pueden tener ojalá que les haya gustado el videíto y un saludo para toda la gente bonita acá de todo de todo todo el municipio de tepetongo todos sus ranchos ahí les encargo que tienen paro se suscriban a mi a mi canal el toto segura videos allí en youtube en youtube suscríbanse a mi canal y ahí también en facebook me en mi página oficial sigan también para seguir creciendo es porque no está fácil pero ahí la llevamos entonces aquí vamos caminando y que sí el cabrón estoy haciendo y ya vamos a acabar el vídeo en medio ahorita y llega aquí no más me sorprendió aquí una una casa que miré aquí de bonita y una fachada bien bonita de pura de por la piedra pura cantera me sorprendió se mira muy bonita digo porque bonita por eso digo es y por eso que se llegara hasta esta casa por eso dirán pasó este que viene pero no pues para enseñarles esta casa que qué bonita mire bien bonita la casita entonces ya aquí vamos a acabar acabar nuestro nuestro videíto entonces vamos a vamos a darle deje que se pase la la troca esa mire esta casita qué bonita mire pura cantera esta es la que les quería sacar de a para acabar el vídeo muy bonita la casita que se mire más más bien más bien más bien sin la luz a mí lo tiene de escaleras y de cantera a mí lo tiene allí como segundo piso y tercer piso mire bien bonita pura cantera y el portón de los caballos saludote a las gentes de esta casa muy bonita su casita aquí en el en el salitre de petongo zacatecas méxico chulada y qué bonito entonces no nos despedimos racita ojalá que les haya gustado el videíto a ver hasta la próxima aquí ya vamos vamos a acabar el vídeo mi racita de antemano muchísimas gracias y nomás lo único que les encargo hay que tienen paro que se suscriban a mi canal el toto segura vídeos de los meros los arojeros zacatecas méxico es el number one el de los vídeos más perrón de ese que pasen ustedes una agradable agradable y deliciosa noche dios me los bendiga esto es el salitre de petongo zacatecas hoy una noche de un domingo 3 de diciembre el año dos mil veintitrés dios me los bendiga mi racita